La economía alemana retrocedió en el cuarto trimestre de 2012 sin que caiga de momento en la recesión. Esta fue la conclusión del ministro de Economía, el liberal Philip Rosler, al presentar esta primera estimación de lo ocurrido entre octubre y diciembre. El retroceso se debió a la reducción en la producción industrial por la débil demanda europea. En el conjunto del año, una cifra que será pública el martes que viene, se prevé un crecimiento limitado al 0,8%.